Este viernes fue inaugurada la Exposición Venezuela, República Bolivariana, una iniciativa artística que narra 15 años de la Constitución Nacional. Ana Rosa García nos amplía. Gracias, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros estamos acá en la inauguración de esta exposición, pero vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo. Y tu risa para que nos dé detalle. Entonces, acá estos espacios que se están abriendo para el arte, para la cultura. Sí, mira, estamos en el Centro Histórico Casa del Bicentenario. Estamos en pleno centro de la ciudad. Aquí estamos, efectivamente, inaugurando una exposición de un par de colectivos artísticos extraordinarios, de los que más trayectoria tienen en Venezuela. Ejército Comunicacional de Liberación, el Sindicato del Ocio. El Sindicato del Ocio está trabajando con un artista que se llama Ángel Mendoza, un muchacho. Un artista bastante joven. Nosotros aquí le estamos rindiendo homenaje a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero es una manera de activar un espacio que nosotros tenemos previsto inaugurar como centro histórico, cultural. Pero además, también como un espacio para la formación, para la investigación, para la consulta de la historia de Venezuela en septiembre de este año. Con motivo de lo cual vamos a hacer, nuestra intención es hacer algo similar a esto, pero esta vez en homenaje a la Carta de Jamaica. Para eso venimos ya conversando con los compañeros y las compañeras de UNEARTE y con otros colectivos artísticos para hacer, como tú decías, aprovechar este espacio también para la exhibición del trabajo de nuestros artistas más jóvenes. Esta exposición en homenaje a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va a estar hasta finales de mayo. Yo recomiendo ampliamente que la venga. Es una manera bastante heterodoxa de acercarnos a nuestra Carta Magna. Y que la exposición, sobre todo, valga el lugar común, ¿no? Es una, digamos, aquí se está experimentando a nivel de formato y eso hace que la exposición sea muchísimo más llamativa, sugerente, interesante para el público más joven, ¿no? Que, bueno, que, digamos, es más propenso a la, justamente, la experimentación estética, ¿no? Ahí dos, aquí tenemos, a mi derecha, bueno, tenemos el montaje artístico del Ejército Comunicacional de Liberación y es como un recorrido por, digamos, los principales hitos en la vida del comandante Chávez hasta la promulgación de la Constitución y allá detrás mío una exposición interactiva que se llama Mecánicas Constitucionales que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo no la había visto hasta llegar aquí. Yo la recomiendo ampliamente. Estamos aquí, entonces, en la Casa del Bicentenario a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde hasta finales del mes de mayo nosotros, el pueblo de Caracas, bueno, el pueblo de Venezuela en general va a tener la oportunidad de venir aquí a la exposición. Muchísimas gracias. Entonces, palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura acá en la inauguración de esta exposición 15 años de la Constitución Nacional va a estar hasta finales de mayo, bien lo decía el Ministro de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la ciudad de Caracas. Esta es la información que tenemos de acá y con ella devolvemos el paso a los estudios. Adelante.